Es hombre Bebé Ahí esta mira En tu cara gripe porcina Influenza A No te tenemos miedo La chamarro No, no esta muy oscuro Más con esa chamarro Es que aparte de marroncito Julián es medio tirando a Paquito En tu cara Influenza A No te tenemos miedo Permiso por favor Lleves un sandwich de vegetariano Tu chamarro y tu harley Si no, yo no tomo, yo no tomo charles Tu cara Deja un hueco en el medio Deja un hueco en el medio Deja un hueco en el medio Deja a posterior vez Deja un hueco El numero Elder Los le A la parrilla en diagonal No le tenemos miedo a la gripe porcina Cuidado que esta muy en el borde esto Las de aca No, no, las de aca La parrilla La parrilla Un poquito Si esta muy bien el borde para mi No, no, no No, 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 no No, no, no Se la vamos para atrás la parrilla Se la vamos para aca Levantalo un poquito y se la para aca Eso que te digo No esta fria boludo Si esta fria aca Si Pone la mano en el medio Ahí esta No esta fria No esta fria No esta fria Si esta Si esta Si esta Si esta No esta fria No esta fria No esta fria